El cuadro de León, vamos! El limpo ataca rápidamente, ahí está Álvaro, el número uno, siempre sólido, triunfando en las alturas. La tiene Baker, Baker, siempre Baker. Vamos Pistolino, sólido, disparó Super Pro en la apertura de la cuesta. Ahí está Björn, el lobo del aire. Ahí está Jerkov, ahí va Yarmolenko. Terminó, terminó. Otro triunfo más en la cuesta del Olimpo, vamos con todo. El bailecito del cine negro, le resultó que van ganando este partido. Oye, cosa puede pasar. Lo tiene Jackson, apareció Jackson en el partido. Cuando quedan 60 segundos. Muy buenas noches amigos, bienvenidos a la nueva jornada. Estamos ya en la jornada 20 de esta Liga de Básquetbol Lebrón. Estamos como siempre en el Water Central Park. Y la gran novedad, nos va a acompañar, estimado Reggio Bastudopulos. ¿Cómo estás Super David? Bien, bien. Aquí estamos. ¿Dispuesto para esta jornada? Dispuesto, 100%. Nos vamos a estar acompañando los relatos. Y tenemos un auspicio. Hoy, nuevo auspiciador, por favor. Acérquese a la cámara. Tenemos a la promotora. Hola John Davis, mucho gusto. Me gusta el mío, me gusta el mío. Permiso. Creo que presente el nuevo producto que tenemos. Estimado televidente, les presento los productos de Argente 3MG. ¿Por qué pagas de más cuando te puedes llevar la misma calidad a un mejor precio? Detergente de alto poder de limpieza a tan solo 4.500 pesos. Ojo, y si guardas el envase, ten tu descuento. Y exígelo. ¿De cuánto el descuento? De 500 pesos. Bueno, y con esa buena noticia, comenzamos esta jornada. El maestro Remigio Pasto Duplo va a hacer la entrevista. Así que ya vamos con eso. Y nos vemos en cancha. Vamos. ¿Con qué nos va a delitar hoy día? Para que no se escandile. Bien, bien, bien. Eso es original. Acá, nuestro amigo Jerko. Jerko. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, creo que está un poquito desconcentrado. ¿Con quién nos va a delitar hoy día? Nada, pues... Si es que yo lo llego a delitar en algo, será en algo que no les puedo mostrar obviamente, porque... Sería fuera de contexto, pero... Ok, yo creo que les quedó claro. A mí me quedó súper claro. Seguimos con ustedes. Vamos. En vivo. ¿Cómo está el más grande? Bien. ¿Con quién nos va a delitar hoy día? Eh... No sé. Con lo que me descuero, ¿no? Ojo. ¿Quién es el mejor? En defensa y ataque, eh. No, no pasa nada. La pregunta es... ¿Estará listo el camión? No, gracias. Déjame tranquilo. ¿Lo va a demostrar en la cancha? Obvio. Bien. ¿Ven? Él es un hombre de pocas palabras, pero que mucho puede demostrar en la cancha. En las profundidades del Congo, un envejecido guerrero lucha por el futuro de su familia. Makumba. Un gorila occidental de tierras bajas de 200 kilos de peso. Makumba es el protector del grupo y puede resultar extremadamente agresivo. Sin embargo, ha bajado la guardia con una mujer que lleva una década ganándose su confianza. ¿Cómo está tu cuerpo para hoy día? He entrenado. Hice un entrenamiento de 6 horas por 5 días. Así que pretendo estar a la altura del partido. Compártelo un poco tu dieta. Bueno, consiste básicamente en ensaladas verdes. En la mañana desayuno proteínico, huevo, atún. Dos horas después me manda un snack. Y al almuerzo ya sería una pechuga de pollo, carne maga, para que me entiendan. Y en eso consiste mi rutina. Trato de alimentarme bien. Bien. ¿Y tu rutina de ejercicio? Bueno, como te digo, 6 horas de diario de ejercicio. Ah, bien, bien, excelente. ¿Y a quién la viene a demostrar en las calchas? ¿Cómo? ¿Y a quién lo va a demostrar en las calchas? A quién lo va a demostrar. Voy a partir trasero hoy. Bien. Bien. Aquí vemos un hombre decidido. Todo lo queremos ver. Pues sana de irme hoy, eh. Vamos con ustedes. Y queremos darle la bienvenida a nuestra nueva participante de Spinning Sport. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Muchas gracias. Muy contenta de estar con ustedes acompañándonos esta noche. Vine porque mi hijo Sama me dijo que se iba a mandar los medios triplazos. Así que estoy esperando ese momento. Yo tengo que confirmar esa información porque en la casa me dijeron yo voy a ir porque tú llegas muy tarde y no sé si realmente vas a jugar basketball. Así que dijo yo ir a ver si realmente termina la hora que termina y aquí está. No pude hacer nada y vino a cerciorarse si realmente jugamos basketball. Esa es la información Pedrito Real. Lo otro es una chapa. Ah, ya. No sé por qué siento tú mismo sentir. ¿Y cuál va a ser tu mejor jugada hoy día, Joyita? Cuéntanos un poquito. Un triple. Eso. ¿La victoria? La victoria. Ah, siempre. Bueno, aquí lo dejamos para que sigan viéndonos a través de las pantallas de Spinning Sport y sigamos, sigamos disfrutando. Vamos. Wilson, ¿estamos grabando? Bueno y comenzamos este partido. Ranger versus Olimpo. 2 a 0 arriba los Rangers. Casi, casi empataba. En los comentarios la estrella. La supernova. Aparece Remigio Pastupro. ¿Cómo está estimado? Aquí disfrutando del buen juego de mi compañero David. Ansioso de ver buena jugada y que todo Olimpo como siempre pueda deslumbrar. Aquí tenemos al hombre más carismático de toda la liga. Carismático. Por votación unánime. Mister Carisma. Remigios. De hecho, algunos no sabían nada, pero Remigios es el original griego de Reggio. Por lo tanto sería Pedro el Reggio. Bueno, aquí estamos con Pedro el Reggio que brilla. Que brilla, que brilla. Tanto como quería brillar Yerkov. Pero se apagó, se apagó. Aquí se vienen los Rangers Baker En el tablero la maneja el mágico En la salida Y ahora si nos ponemos a comentar Aquí se viene el mágico, siempre mágico Poseedor absoluto del balón Ganó Nawal Jordan en la salida lenta Para atrás con Baker Este se junta con RapidMao, este da Silva Se confunde porque los colores son similares Con las camisetas Nawal Jordan avanzando con Linterna verde, pasa para adelante Pero finalmente la tengo para Nawal Jordan Va RapidMao que intentó, uy RapidMao Se ha mejorado RapidMao No sé si qué opinas tú No, de todas maneras ha mejorado Ha mejorado, sí Vamos que peor no puede estar Difícil Difícil Ahí se viene RapidMao La perdida con Alvaro Que estuvo atento Y el mágico casi, casi, casi Convierte un gol Se ve O solo que se vino hoy día No hay día Rebeer a mi que lo estaba tinta Sí ¿El prendí? Dio Son lit Super Pro tiene que clasificar , qué rastro ¿Qué pasó con Sebastián? No castigaron, se lo dejó venir Completamente incomprobable O quizás lo mejor Guaraco de nuevo Ya Suposiciones Neidol Torfaita compra esa Aquí se viene Newell Jordan Fuera del aire lanzó la 3 La 3 la tiene Linterna Verde La que pudo hacer La que pudo hacer Mágico se junta con Bjorg, 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 Bjorg Que esta encendido casi, casi va Baker Se junta con Rapi Maui La Silva El Carioca con el peruano Se junta los latinos, latinoamericanos Aquí se viene Rapi Maui Casi de 3 De 3 De Persil Parece cualquier cosa de aquí De hecho hay Si usted viene a algunos jugadores acá Que nos parece Lo que viene acá Lo que viene acá Se junta con Newell Jordan Newell Jordan siempre Ahí viene Newell Jordan Norteamérica en el giro completo que es Pirine Alza León Pase Yarmolento la intervención A correr el futbolero Siempre le está con el capitán Avanzando, llegando al área Zona caliente y paró el pase Finalmente para Jodi No alcanzó a llegar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pero ábrelo rápido mi loco? ¿Está grabando Dani? Ya Puta la lecera Que soy inútil Punto de León Punto de León Teníamos unos problemas técnicos Que... Nacho Moreno puede abrir el programa Para capturar Trabajando 20 años en el canal Yo sabía que tenía Deficiencias Pero no Pensé que tenía una crisis neuronal Bueno Gracias a Wilson Que está respaldando la tarjeta Bien Wilson Aquí se viene Olimpo Lanzó Björk ¿Qué pasó? Una falta Acusa Björk una falta ahí Va Yarmolenko Súper atento Y el punto Dos puntos más para Olimpo Buena diversa por parte de Björk Por favor Se llama Black Magic La cuestión en todas partes Se llama Black Magic El computador que sea Se llama igual el programa Ahí va Baker Larry Ho Baker Quedó cortito Ay 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 Comenten algo por favor Porque estoy viendo acá Quien tiene un problema Para capturar Raby Meichol Jerko La recupera Sacando del fondo Tranquilamente con Magic Magic Haciendo la jugada Como siempre Björk Intentando Presionado Magic Con la falta Retoma El pistolero Bien Si lograron capturar ahora Bien Marín Te esforzaste Seguramente El viejito Bascudo le trae un regalo Por tu esfuerzo Ahí va Jerko De la salida La perdió los Rangers Estuvieron la oportunidad de oro Va Pistolero Arriba Yarmolenko Otra oportunidad Sigue el ataque del Olimpo Si viene Yarmolenko 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 La pelean todos Y gana Björk El balón no quiere entrar Y el balón no quiere entrar Baker Y... Inocente Inocente el pase La entrega para Álvaro Nuevamente el pistolero Pasesote Y disparó a Álvaro Y el balón no quiso entrar otra oportunidad Ahí está Ahí sigue el guardián Poniendo en ventaja a su equipo Májico Puta la lecera Aquí se viene Májico ¡Májico! ¡Májico! 8-2 El marcador A favor de Olimpo Ahí se viene Náwell Jordan Rapimau Quiero y paró de a 3 Y paró de a 3 Y paró de a 3 El pase le llegó a... Linterna Verde Que se equivocó Pero... Pero no aseguran No aseguran Y ahí está solo Una clase De cómo se hace esto Vamos... Wilson está grabando Ya... Vamos con otro partido Este es Phoenix vs Rangers Ya han dieron la vuelta completa De Olimpo ¿Cómo estuvo el relato estimado? ¿Se ha tenido? ¿Se ha tenido? ¿Sí? Sí Con la montaña rosa emociones Así es Jim Davey 3-0 El marcador Estaba Náwell Jordan Con... Ringer Hay dos puntos Para los... Rangers Los Rangers Los Rangers Los Rangers Los Rangers Ahí va Niño de Cobre Niño de Cobre Se junta con Rahim Mohamed La samba longa Disparó ¡Oh! 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 Como que a punto Hace recursos Y al final no puede Lo mismo El salto de Iber Se junta Binker con el Inca Disparó Dag Machido Se le cayó Se le cayó La tenía en agua el Jordan Otra oportunidad Y otra oportunidad Y no pudo aprovechar la oportunidad Se viene el Profe Tag Warrior Se junta con el Niño de Cobre Ahí está Nachón La... El jugador que está reemplazando ahí En el cuadro de los astronautas Disparó Niño de Cobre Entre tres pasó Pero no pudo Se viene Rahim Vamos Rahim Que tiene fe Se tiene fe en sí mismo Niño de Cobre No tenía quien pasársela Así que hizo la personal Aquí se viene... Dintena Verde con Nahuel Jordan Nahuel Jordan Dispara a tres nomás Dispara a tres... Finalmente pasa para Tag Machido Tag Machido Siempre Tag Machido Otra vez Nahuel Jordan Vamos Nahuel Jordan Que ya está encendido Y no pudo De izquierda ¿Por qué hizo? ¿Por qué han salido? Se le hiciera... No lo sé Y viendo puro... Ahí están viendo compañeritos Pues lo... Ve, ve ¿Qué estás haciendo? Hablando con alguien ¡Vaya! No le toqué No le toqué No le toqué Ve, ve, ve Ve, ve Ve, ve la oferta llévese una pala frita con un triple va Nawal Jordan siempre Nawal Jordan el salto de Nawal Jordan saltaban todos finalmente jugando para los astronautas avanzando el profe el profe se junta con Niño de Cobre Niño de Cobre va a correr Nawal Jordan ahí está ahí está el deshuesado fue más rápido si viene el profe lanzando a las 3 demasiado elevado lo tiene Rapi Mao a correr con el Inca el Inca se fena y la entrega para Nawal Jordan que va a las 3 siempre Zumba Longa y el Niño de Cobre está el Niño de Cobre ahí está el Niño de Cobre otra oportunidad Baker Rahim este es Mohamed Mahatma si viene Aibar el profe bien por el profe bueno el intento Baker no sé que hizo parece que amigo secreto lo tocó Nachón y le entregó la pelota aquí se viene pero que está haciendo? haciendo un baile baile típico Inca aquí se viene Aibar se junta con Nachón siempre Pache fuera del área dentro de ella con el Niño de Cobre lanzó Copper Boy y el balón no quiso entrar a la pelea Rapi Mao nadie le entiende la verdad que está fuera de la línea las inmediaciones de la cancha sigue estado Niño de Cobre y punto para los astronautas bueno este partido se jugaba hasta los 20 nadie me había avisado y estamos ganando otro partido esto es Olimpo versus Rangers con dos capitanes invitados hablo de Víctor Omar capitán de los Phoenix y también del capitán de los Galaxy Warriors el profe Romigio Patudulo va a estar en los comentarios en este partido venga estimado Romigio por favor venga 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 pase no se va a esperar 2 a 0 ganando los Rangers la tiene Nahuel Jordan la juega con el profe el profe el docente disparando a 3 el rebote lo tiene Álvaro la suerte del guardián ahí va Álvaro siempre Álvaro la entrega con Jerkov este es el Germo Lento como se llama ese equipo no se es como el resto del mundo aquí se viene el mágico la entrega con Björk Björk y el saltito quedó el rebote en el aro la tiene Björk siempre Björk y la entrega con el pistolero siempre le tiene un capitán la pelea lucha vence disparó da 3 el rebote la tiene Baker y la salida es para los Rangers con Nahuel Jordan ahí va Baker ahí va Baker se junta con Nahuel Jordan ahí va Baker se junta con Nahuel Jordan así que tenemos Emilio Aminopoulis con nosotros en la cámara Don Emilio Aminopoulis aquí se viene mágico por el Olimpo Nahuel Jordan va a correr Nahuel Jordan la entrega para este es el profe y salió Tag Machido el saltito y aquí está haciendo tremenda convivencia alto fin de año en auspice de la Paz Fritas por la nada de Jenny Jenny Pantoja ahí cayó los puntos del Olimpo en empate a 2 o 4-2 perdón 4-2 de arriba de los Rangers la tiene Víctor Omar sin pero Víctor Omar Víctor Omar avanzando está fuera del área se muestra el profe el profe abierto por el lado derecho se dispone a disparar de a 3 la disparó de a 3 y casi parecía pero no finalmente la tiene Jerko no la sueltó ahí va Pistolero está dentro del área la maquilatrega para el Guardián disparó Álvaro Álvaro siempre Álvaro y el empate llegó rapidito obra del Guardián terminó de comer va a alimentar su humanidad está tomando dónde está sigue Nahuel Jordan luchando intentando se viene Pistolero se viene Pistolero 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 fuera del área dentro de ella la tiene Víctor peleando Víctor Omar con el Guardián cayó Víctor Omar se tiró un piscinazo estamos en temporada de verano vio el verano se viene el Abuel Jordan que 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 se escucha eso Emilio pero para que metan metelo en contexto por favor puede grabar acá es que Remigio Pastolobos tiene una una botellita acá se refiere a esto se refiere a esto se refiere a esto hay que aclarar todo hay que aclarar todo aquí va Mágico espero sus comentarios porque voy a comer un poquito de queque Mágico siempre armando armando siempre el buen juego Pistolero probando de 3 si algo se rescata de de Olimpo es que cada balón lo pelean con el alma bien así como nuestro jugador estrella Joya recuperó el balón en defensa y el Mágico siempre Mágico Jercop entregándolo al Mágico Mágico haciendo lo suyo falta Foul cobran Foul si lo toca Foul 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 probando de 3 no quiere entrar ataque Pistolero Pistolero punto que rompe el silencio en el estadio el punto que rompe el silencio esa es la buena frase el punto que rompe el silencio profe quería quedar de sombrero avanzando avanzando limpo nuevamente porque nunca retrocede siempre adelante nunca in adelante aquí se viene Jercop Jercop Pistolero está fuera de la de a 3, de a 3, de a 3, de a 3 sí ahí va la clase amigos no estamos en vacaciones porque nos siguen dando clase se viene Víctor Omar la vueltecita al trompito molesta la joya se viene Baker Baker avanzando tiene Víctor Omar el saltito la entrega para Warriors salto como una lagartija no salzan vuelen nadan pero cuando saltan de árbol ahí va Pistolero y se sello el partido uy el rebote en el árbol aquí en Abuel Jordan dentro del 2 venció ahí van Abuel siempre en Abuel Jordan Cayampa lo de Baker de hecho si digo Cayampa ahí va Álvaro Álvaro ¡Uy! Ana lo dejó terminar dejó un servicio antes empezamos Emilio esto de inventar nombres flaco ya Emilio Amiopoli se puso rey que a la cámara un saludo a Danilo Danilo está con dice que está con 43 grados de fiebre ¿Quién es Danilo? Danilo que dirá pero ahí mandó un testazo Bjork ¿Ustedes escucharon la voz? no es del más allá es del más acá está de regreso está con nosotros McIver volvió en gloria y majestad hablo de George Seagal por favor déjenme estrechar su mano manos benditas ¿Cómo está hermano George? bien gracias a Dios bien bien gracias a Dios bien bien gracias a Dios bien ¿Cómo tuvo su travesía? seguimos la travesía porque esto no para si sabemos que tiene que volver o sea de parar va a ir mejorando pero se vienen unas fechas ya concertadas el 20 una evaluación 20 de diciembre creo que estar allá lo bueno del bien que llegó con más certezas que con dudas como se fue exactamente eso es lo positivo si lo de lo positivo si ahora hay fechas ahora hay etapas que cumplir antes no se sabía cómo iba cómo iba a partir la cosa oígame 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 echa de menos esto por supuesto los chascarros del básquetbol imagino que nos siguió porque le mandamos saludos no solo los chascarros del básquetbol sino que realmente esas tierras lejanas están totalmente podridas pervertidas se supieran los los perpentes y extraterrestres que veía yo en el metro en las micro en la misma ciudad yo digo cómo hay gente que tiene la cabeza viejo que tiene el cuerpo todo tatuado el pelo pintado verde naranjo amarillo andando en la calle como si de nada clavo en las orejas en las narices viejo y y ese ese ambiente de que tú los tocas y explotas el síndrome víctima el síndrome víctima no es víctima es de violencia de agresividad pero también hay gente normal pero en las menos poquitos y los otros no sé dónde están los chilenos en todas partes el conductor de la micro el que atiende en el metro todo el que te atiende en el supermercado hay venezolanos colombianos peruanos igual que la liga de verona así de todo país en la posta un colombiano después me atendió un peruano en el hospital habían venezolanos no sé como en chile no sé dónde se fue no sé no sé no sé qué es lo más destacable de esa experiencia en el extranjero para mí para mí haber vivido en la incertidumbre y ver la mano de Dios que va adelante siempre esperando que siempre esperando que que el día que viene que el día que viene es diferente lo tiene preparado el señor no puedes planificar ni solamente hacer lo que te toca en el día y mañana con expectativas esperas que el señor te sorprenda con algo nuevo lo viví así no sabía cuándo iba a nadar de alta a mi papá y yo pensando que iba a ser en la semana siguiente el día de jueves está ya de alta de ahí me entregaron un montón de papeles para solicitar horas y días para los exámenes que venían cambio de futuro se planificó ahora esos días y que ya hay una cartagán para eso aprendiendo también a cuidarlo a entender lo que produce o lo que puede producir la hipertensión el mal cuidado de de nuestro sistema cardiaco en fin nuestra salud ya se metió harto en el tema ya sabía por ejemplo el tema de prevención por qué no nos ayuda no nos orienta mira todo la comida hoy está diseñada para generar enfermedades silenciosas que se llaman porque son problemas que no se sienten y aunque se gatillan después tampoco las sienten porque no producen dolor sino que producen crisis y la crisis viene ya después de que no hay nada más que hacer por ejemplo la hipertensión no duele la hipertensión no se siente de repente problema del dolor de cabeza que se yo cualquiera uno la jaqueca pero nadie asocia que puede ser un problema de depresión y solamente cuando viene la crisis de una de un derrame en algunos casos el tema por ejemplo el colesterol que también es silencioso que puede producir la trombosis por ejemplo o en el caso de los ataques cardíacos eso se gatilla después de algo que viene crónico que está desarrollando así que tú te des cuenta entonces todo eso viene por una mala alimentación por una vida de trabajo sedentaria por no darte el tiempo para una actividad física para hacer deporte como aquí claro o sea estamos dando el ejemplo exactamente y un juguita fuera de cámara y hay que volver a las comidas sanas mira vegetales y la carne la carne siempre te va a proveer las proteínas pero son los vegetales que te proveen las vitaminas y todo lo demás y los azúcares hay que saber de azúcar los azúcares naturales que vienen de la fruta pero todo lo refinado como el azúcar de de la remolacha y todas esas cuestiones o la sal por ejemplo la sal procesada es muy alta en yodo en sodio lo mejor es la sal de madridia la gente no entiende ahora pero aún así hay que controlar los excesos es cara la viaza es el tema es cara no tanto porque sea cara sino que te tienen que obligar a la vida chatarra la vida sana era lo común antes la gente vivía de lo que producía ellos mismos la gente del campo producía su propio sustento y las ciudades acuerden que las casas eran casas quintas eran casas con patios grandes las familias tenían sus huertitos y producían sus propias cosas pero a medida que fueron creciendo la ciudad y haciendo esos chicos los espacios crecieron más las ferias y la gente dejó de cultivar lo propio y empezó a consumir no va a comprar después empezó a faltar el tiempo para la cocina así que la gente empezó a comprar la comida preparada y ahí empezó un nuevo un nuevo ciclo un nuevo orden claro bueno George gracias por sus consejos podríamos hacer un matinal un matinal de estas cosas se imagina un matinal conducido por Danilo como se vea bienvenido bienvenido Danilo buenos días Danilo un bien invitado hablando de vida sana aquí tenemos grandes exponentes de la vida sana ustedes lo pueden ver en cancha puede ser tu que en cada estación de micro o terminal de metro ya? está quemado o no? no, aparte no están quemados pero en todos tu sales están venezolanos, colombianos con sus carritos vendiéndote empanadas, sopa y pilla empanadas fritas empanadas fritas dulce empanadas fritas bebidas la gente come chatarra come chatarra come chatarra los restaurantes igual con comidas sazonadas me parece que van 9-8 partidos vamos con el partido por favor vamos con el partido esta esta puede ser la última el que hace el punto gana ojo, ojo ahí se viene el pistolero ahí va el pistolero si la naranja mecánica otra vez se junta con Víctor Omar la salida es lenta es tranquilín, todo tranquilín asegurando el tiempo tal a favor de la naranja de las vitaminas C hablando de comida sana y de potencial la naranja mecánica claro ahí va Nachon se viene super pro super polantrica con mágico se enoja Yerko buena recepción por parte de Bjorg que esta debajo disparo ganó ganó Olimpo ganó Olimpo con un jugador menos pero ganaron la semana Jorge ahí teníamos a George Seagal el hombre de la vitamina sana el hombre de G-Tex ya empezaron ganando no sé quiénes los astronautas los Galaxi fueron que están con equipo completo la cata y George Seagal están de vuelta están de regreso en el cuadro astronauta Verso Olimpo como siempre disparó el pistolero rebote en el agro 2 a 0 arriba de los astronautas ganó Yerkov 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 la pelea vence la humanidad de Dichango Somba Longa disparó el pistolero va el profe siempre el profe va a correr el profe bien Yarmolenko pero no se rió pero aquí el niño de cobre Yarmolenko gritando como si tuviera que salvar a alguien de que la atropella niño de cobre cuidado perdió un ojo ahora va a ser llamado cíclope ahora va a ser llamado cíclope me siento nomas el hombre de los chistes John David John David el hombre de los Mila Pons a correr mágico este Mr. Champion orientando el área solito solito y en el punto de la noche se ve fácil se ve fácil pero ahí en la cancha es distinto es distinto es distinto es distinto se corre mucho mucho roce mucho para allá para acá es distinto a otro deporte yo estas acostumbrado a jugar dominó hay una pequeña una pequeña diferencia disparó pistolero ahí sí dos puntos más para Olimpo y este partido son de los buenos se ponen peleados si viene el niño de cobre corrió corrió como si estuviera en el patio del jardín cuidado que viene la mana Bernie no puede correr dice no pueden decir ok oh Bjork Bjork tuvo la oportunidad ahí va pistolero y Warrior molestó molestó niño de cobre a correr el cíclope a correr con Rahim este Mohamed Mahatma disparó Rahim y deviadísimo deviadísimo desde el fondo repone los Olimpo ahí sí viene mágico a correr mágico la pausa en la marca del profe la intervención fue de Bjork que estaba defendiendo en zona de ataque aquí sí viene el cíclope hablando del cíclope hablamos le mandamos un saludo nuevamente a Danilo el niño de cristal que está enfermito está en la casa nada más le dijo que iba a hacer una sopita y se iba a reponer una sopita con alto potencial calórico hartas papas hartas proteínas carbohidratos y muchas más cosas gracias trans así que Danilo tiene que reponerte al niño de cristal único grande y nuestro tres puntos de oro ay 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 esos pulmones esos pulmones de Angélica Pantoja ahí está Rajima Somba Longa y cayó Bjork por el amague de Rajim ahí está Bjork venciendo nuevamente lanzó y la tiene mágico siempre es mágico fuera del área disparó fuera del área se estermeció toda la cancha aquí va el pistolero con lo propio lanzó de a tres y por eso es él por eso tiene la jineta por lo que hace en cancha oye pero los enemigos no eran nada esto es más que básquetbol amigos más que básquetbol ya estimado Emilio esto es Golden Spartans versus Olimpo va sin vencir del Olimpo la joya la joya no imaginate la pelota de ayer y la joya era Tom nunca lo pudo alcanzar aquí se viene el Super Pro la deja para el príncipe ahí va el príncipe que hoy nos modela un look nuevo disparó Hulk y la apertura de la cuenta vamos a ver la intro se viene pistola y creo aquí el Olimpo juega más relajado eh si John Davies de todas maneras que igual hay que dar la oportunidad a los muchachos a los nenes quedamos en su talento igual creo que eso es lo bonito del basketball ¿no? compartirlo claro es como una familia fraternidad es más esto debería llamarse fraternidad no básquetbol claro suena como una universidad esta gringa fraternidad de Bruno fraternidad de Bruno una mascota bueno ya sabemos quién es la mascota creo que Viano Vino no Viano Vino está con está con calentura no le dicen a la fiebre así oye imagínate que en estado normal con 35 grados se manda como unos 3 litros de sudor ¿y qué es ahora? imagínense ahora eh se ha deshidratado el pobre aquí va el Olimpo va los espartanos bueno el resultado estos resultados como que uno los puede predecir eh los resultados están más manipulados que Sansa en la primera temporada de Juego de Trono bueno ¿quién vio Juego de Trono? no me parece que nadie no pero ahí está lo bonito es correr a los niños la abuelita está jugando para el equipo de los de los boys está tranquilito esto ¿por qué será? porque todos los jugadores están tan callados tan cansados tiene que estar a 160 se viene mágico mágico la entrega con la joya siempre la joya disparó la joya tenemos una visita no muy grata no muy grata no vamos tira tenemos una visita acá niño de cubre hola hola buenas niño ciclope ¿qué te pasó en el ojo delante loco? no no fue en el ojo fue en la ñata perdón en la... si hubo la nariz que resulta que... San Antonino que viene... tiene en... a orilla del río por loco a orilla del río ¿qué te pasó? lo que pasa es que cuando cayó en la bandeja que hicimos al momento de caer estaba varilla estaba... ahí de garzón y al momento de caer él la... la tomó con sus manos y la... la impulsó con su... con sus manos y entonces cuando yo estaba justo al frente y me dio en plena nariz ¿te pegó con el cuerpo o con las manos? no con el balón le pegó el balón con sus manos así y la tiró así... fuerte pues contra la pared un sondón y yo justo estaba ahí pues y me la dio seco ya... si quieres a la mutual no? vayan a... a que me den un... un... ¿cómo se llama? un paracetamol claro un paracetamol para que te peguen por el otro lado para que se te arregle y me van a dar unas cuestiones que digan mutual así para apoyar el... la cuestión del... de la muñeca así al momento del... muchas gracias... gracias... Nacho se puede retirar se sume del celular jajajajajaja ¿como le hace bullying por el cabrón? disculpen disculpen todo esto que ha ocurrido en este momento San Antonino esos sectores... una botilería en cada esquina negocio, negocio que... que fían Chimico con Nacho Marín con cara de subsidio Ahí está la joya Surgiendo La diferencia de Nacho Marín Mentira ¿A dónde iba a trazar a armar? Ahí va Hogan Todos juegan Mágico Y aquí otra vez El sistema haciendo lo suyo Bien, esa es la actitud Aprendan algunos No dio el balón, perdió No dio el balón, perdió No dio el balón, perdió Gran ejemplo Su extremidad es bien cortita Le impidieron que el balón pasara por debajo de ellas Pero La intentó Esto no es fácil, lo de jugar más que uno No es fácil La jodí, me mandé una energética No, no la jodí Ahí le cera, ahí le cera Esta es la mala junta Aquí se viene El príncipe Ay, no más Mira abajo Así que Ay, no más Que mí no parté Este es un príncipe Este es lo que hace un príncipe Y yo creo, amigos, que sí, es hora de que me tenga que retirar. Llegó la hora de decir adiós. Sí, Emilio. El cuadro de León, ¡vamos! El impo ataca rápidamente, ahí está Álvaro, el número uno. Siempre sólido, triunfando en las alturas. Ahí tiene Becker. Becker, siempre Becker. ¡Vamos Pistolino! ¡Sólido! ¡Ni paró Super Pro en la apertura de la cuenta! Ahí está Peor, el lobo del aire. Ahí está Yerkov, ahí va Yarmolenko. Terminó el dominó. El compañero está Roscovivo, otro triunfo más en la cuenta del Olimpo. ¡Vamos con todo! Para Nabol Jordan, que prueba las tres disparas. El bailecito del cine negro, ¡pultazo! Le resultó, le resultó. Y van ganando este partido. Con Yerkov se puede pasar. Y lo tiene Jackson, apareció Jackson en el partido. ¡Cuánto quedan 60 segundos!